Cámara 1, corre. Cámara 2, corre. Sonida, corre. Raqueta. Escena 6, plano 8 y 8 alternativo, toma 4. Escena 6, plano 8, plano 8 alternativo, toma 1. No, 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 no. Ah, repito, ¿se cambia? Sí, sí, hagamos ese y después atiramos el plano con Patín y vamos a almorzar. ¿Listo? No, ¿cómo? 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 ¿Cómo se le hacía? ¿Cómo? ¿Cómo se le hacía? ¡Cáudio! Escuchan. ¿Maló a baron, conocer el nombre de los personagens? ¿Está bien? ¿Ahí más, todo bien? Hola, hola, hola ¿Aló? ¿Aló? Escena 7, plano 6, 7, toma 4 Escena 7, plano 8, toma 1 Cámara 1, cámara 2 Corre Claqueta Escena 6, plano 2 y 5, toma 1 Escesto 公 semantic Escena 8, toma 1 Escena 8, also Escena 7, masa Enseñía Enseñía Mercedes Escena 26, turno 1, turno 2 ¿Cómo estás? No, me siento mal Escena 19, turno 4, turno 3 Escena 20, turno 4, turno 3